En el año 1946, la doctora Edith Farnsworth encarga la construcción de una segunda vivienda La cual deseaba emplazar en un ambiente relajado y ascético, con la intención de poder pasar ahí algunas temporadas El arquitecto elegido para realizar esta obra es el alemán Ludwig Mies van der Rohe Y el sitio idóneo para erigirla es un lugar solitario, ubicado en las cercanías de la localidad de Plano, en Illinois, Estados Unidos Uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX, Mies van der Rohe, inició su carrera en Europa Fuertemente influenciado por el movimiento de la escuela neoplasticista holandesa y por el suprematismo ruso Estilos que planteaban la reducción y la abstracción de los elementos compositivos en formas puras Inmersas en espacios dinámicos y contrapuestos Estos principios fueron puestos en práctica por Van der Rohe en una de sus obras más significativas El pabellón alemán, construido para la Exposición Mundial de Barcelona en 1929 Se trata de un proyecto que marcaría un precedente importante en la concepción de la Casa Farnsworth El período más prolífico de su carrera lo desarrollaría en los Estados Unidos a partir de 1937 Como uno de los principales constructores de rascacielos, transformaría esas cajas de cristal En sutiles expresiones de modulación, proporción y detalle En donde el acero, por sí mismo, se convierte en uno de los principales elementos expresivos dentro de la composición Hacia 1950 se concluye la Casa Farnsworth Con su concepción original como un lugar de retiro para su propietaria La casa se transforma en una estructura de perfección platónica En contraposición a su entorno natural e informal El paisaje, el cual es parte integral del modelo ascético de Miss Van der Rohe La casa situada en la superficie plana de un prado Entre grandes árboles, limita hacia el sur con la cercana orilla del río Fox En donde, alineada a esta, emerge una gran arboleda Construida íntegramente en acero y vidrio Es la mejor ejemplificación del apego que sentía Van der Rohe Por la sencillez arquitectónica y la perfección en los detalles constructivos Apego manifiesto en la frase Menos es más Se han compuesto elementos básicos y relaciones simples entre ellos Se ocultan las soluciones técnicas para que lo material no protagonice la obra Pues ese protagonismo está reservado a los significados Exterior Interior Opaco Transparente Claro Oscuro Y todo aquello que la arquitectura puede expresar Pero que no se puede construir Se crea una composición con un carácter ligero y etéreo Con cierto aspecto de temporalidad En donde la arquitectura y el paisaje se acoplan perfectamente Ya que este último Aparece como un elemento imprescindible En la estructuración espacial de la casa Transparencia ambigua y sugerente Debido a la capacidad del cristal Para materializarse a través de los reflejos Dependiendo de la luz De los fondos Y de la frontalidad u oblicuidad de la percepción La casa se organiza a partir de dos plataformas rectangulares Las cuales han sido elevadas del terreno Por una razón práctica Evitar las frecuentes inundaciones Que se producen en el lugar Por el desbordamiento del río Fox Junto al cual se emplaza la casa Que se accede a través de cuatro escalones lineales Carece de muros y cubierta Actúa como una superficie intermedia entre el terreno y la vivienda Con el mismo recubrimiento de mármol travertino Que se encontrará al interior del edificio Desfasada con respecto al cuerpo de la casa Por medio de esta simetría Intenta establecer un vínculo con el paisaje circundante Se puede seguir viendo el terreno En su estado natural Por debajo de la plataforma Se trata de la reducción a lo esencial del concepto de jardín Como transición desde la casa hacia el paisaje Se asciende a la segunda plataforma Por medio de cinco escalones Alineados a los del anterior Se presenta un espacio que precede a la entrada de la vivienda El cual se encuentra cubierto Pero a la vez Abierto al exterior por tres de sus lados Se ha creado un punto focal Al ingresar por este espacio cubierto Que no está acristalado La imagen que se mantiene durante el instante del acceso Es el fondo del bosque A través del espacio cubierto Que junto con las columnas y el suelo Lo enmarcan en una visión frontal del plano del acceso a la casa Se trata de una secuencia de planos Que se suceden en un proceso ritualizado Del ascenso al punto de entrada Esta segunda plataforma Se sitúa un metro y medio del suelo Y sostiene la vivienda propiamente dicha Mediante ocho columnas de acero Pintadas de blanco Separadas entre sí Por una distancia de seis metros sesenta centímetros Las columnas yuxtapuestas con el volumen de la casa Por medio de un sistema de soldaduras Que las hacen prácticamente invisibles Crean la sensación Que la loza de cubierta Y las plataformas del suelo Estuvieran suspendidas en el aire La loza se desplaza a dos metros setenta y cinco centímetros Con respecto a la estructura Dando lugar a esquinas exentas de columnas Lo cual ayuda a enfatizar la inmaterialidad de la vivienda Inmaterialidad Expresada también al interior del edificio Al disponer los elementos estructurales En el perímetro de la edificación Grat stesso En el 49% Tomas Gracias. 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 A través de su historia, la casa ha pasado por diversas vicisitudes, desde las disputas legales, acaecidas entre el cliente y el arquitecto, así como una fuerte inundación que llegó al interior de la casa. En el año 2004, un grupo conservacionista estadounidense la adquirió, tras lo cual el edificio se ha habilitado como un espacio para ser visitado por el público. La casa evoca la idea de temporalidad de las cosas debido a la relatividad de todos los elementos que configuran el espacio. La idea del continuo viaje y del continuo ciclo vital que hace percibir el recorrido para ver y sentir el fluir del espacio y del tiempo. Gracias por ver el video.